hola buen día bienvenidos a mi canal el rincón de ale yo soy alejandra para aquellas personas que sea la primera vez que ven mis vídeos el día de hoy vamos a hacer dos sabanitas para bebé miren compré este es un algodón jamaica algodón jamaica para pues así se llama para bebé algodón jamaica bebé bueno este trae de cuánto trae de ancho tiene 1.20 de ancho entonces lo corte por todo el ancho agarré 80 centímetros y nada más voy a orillar voy a bastillar esta esta pieza entonces esto va a ser sencillísimo pero habrá personas que en lugar de comprar esta o sea de ahorrarse este dinero porque vale veintitantos pesos el metro yo en realidad no me estoy gastando ni los ni los 30 con todo el hilo entonces cuánto nos cuesta a nosotros una sabanita de bebé y es un regalo que le pueden hacer pues a un recién nacido corte los 80 centímetros de este y vamos a hacer dos no y corte 80 centímetros de popelina blanca y una tira por los 80 centímetros y de ancho 17 centímetros este es la otra sabanita que vamos a hacer entonces este nada más va a ser la bastilla una bastillita de 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 un centímetro o 0.75 milímetros más o menos yo creo que es un centímetro es un centímetro entonces nada más voy a hacer la bastillita aquí de esta no nada más quería que vieran las medidas miren voy a hacer los laterales y después voy a agarrar uno de los de los lados para hacer un poquito más gruesa lo que es la costurita entonces este nada más va a ser la pura bastillita de lado y la parte voy a agarrar una parte nada más que quede como un poquito más gruesa pero nada más que se distinga cuál es la se puede decir que la cabecera de la de lo que va a ser la sabanita hago las dos bastillitas si quieren ir agarrando con alfileres que no es necesario porque es una costura recta normalita entonces vamos a hacer esto nada más por los dos lados de la tela o por mejor dicho por tres lados bueno como esta tela no tiene sentido tiene mamilas para todos lados entonces aquí no hay problema cuál va a ser la parte de arriba y cuál va a ser la parte de abajo entonces aquí voy a agarrar a ver voy a agarrar unos cinco cinco centímetros más o menos voy a meter un centímetro para adentro ¿no? un centímetro y que esta orillita me quede de cinco centímetros esta orillita de cinco o sea que voy a agarrar seis centímetros de la parte de abajo o sea va a ser lo que es la cabecera de la de la sábana la parte de arriba no lo ocupa nada más este pues de adorno se puede decir entonces vamos a hacer esa bastillita uno para adentro y que nos quede un ancho de cinco y vamos a ir poniendo unos alfileritos para llevarlo lo parejito un centímetro y que nos quede de cinco esto parece que lo tengo bien bien medido aquí y vamos a estirar aquí podemos planchar para que no se nos pierda esta medida pero yo me lo voy a echar así así entonces pasamos una postura por aquí por todo este esta bastilla que hicimos que agarramos echamos la costura por aquí pues esto es igual una costura recta como es un estampado no creo que sea necesario hacer una costura de de adorno o sea si se pudiera hacer si tienen alguna costurita de de bordado o de si de adorno en la máquina pues se pudiera hacer claro que si pero este como ya tiene bastante estampado pues esos quedarían bien yo creo en una en una que esté lisa pudiera ser necesario pero en esta no yo creo que en esta no bueno entonces ya llegué al otro lado son bien rápidas bien facilitas económicas y sobre todo que pueden hacer un buen regalo para un recién nacido listo ya quedó la sabanita hay que ver de qué tamaño es el colchón de la cuna para hacer el cajón de una vez el cajoncito bueno entonces esta sabanita ya quedó esta sabanita de este bebé que por cierto es mi nieto que viene en camino y ya quedó vamos a quitarle todas las sobrantitos de hilo que no le quede nada y esta ya quedó vamos a ponerla por aquí ahora vamos a hacer esta igual la he cortado igual voy a hacer las dos bastillas laterales porque corté la misma cantidad de un centímetro de un centímetro de de ancho y ahorita vamos a poner ese adorno porque va a ser un adorno de la de esta sabanita entonces hago las dos bastillas bastillas de un centímetro de ancho miren ya puse las dos bastillas laterales ahora en lo que va a ser la cabecera de la de la sabanita voy a poner la parte del revés esta es la parte del revés miren aquí está la orilla de la bastilla la parte del revés con la tira por la parte del derecho encontrada con el revés voy a dejar aquí un centímetro un centímetro y medio más o menos y lo voy a voltear hacia atrás y voy a poner una alfilera aquí y voy a pasar una costura por todo el largo o sea por todo el ancho mejor dicho de lo que es la sabanita es más esto sigue así no podía haber dejado para después pero de una vez de una vez lo voy a coser entonces voy a pasar esa costura aquí si no no vamos a cortar el vídeo fíjense bien es la parte por la parte del revés con parte del revés con el derecho de la tela entonces pasamos ¿qué pasó? no quieres coser a ver ¿por qué haces eso? ay qué mañosa eres no me hagas bola no hagas tus cochinadas no empieces con tus cosas a ver verás mañosa mañosa golosa bueno entonces no sé por qué a veces se ponen sus monos o yo las hago mañosas yo creo entonces vamos a pasar la costura la tengo la aguja en el puro medio del prensatela que sería .75 no es medio centímetro no es un centímetro es .75 es que este prensatela está muy ancho entonces aquí antes de llegar voy a cortar lo que me sobra aquí miren todo lo que me sobra voy a cortar igual voy a dejar un centímetro y medio más o menos y voy a cortar este sobrantito y voy a hacer lo mismo lo volteo hacia la parte de atrás que se alinee bien con la costura esta del esta y salgo con la costura hasta la orilla ahora vamos a voltear por la parte del derecho y nos va a quedar ahora nos va a quedar revés con derecho entonces aquí vamos a bajar esta pieza vamos a bajar esta pieza como no planche le voy a poner unos alfileres aquí y vamos a bajar esta hacia la sabanita hacia el derecho de nuestra sábana y vamos a alinear ese centímetro y medio que tengo yo de más esto esto que tengo extra es el que agarre con el alfiler y lo voy a agarrar y lo voy a alinear a la orilla de lo que es la sabanita lo mismo voy a hacer al otro lado doblo ese centímetro y medio perdón ese centímetro y medio lo alineo a la sabanita por el derecho que me quede bien aquí la esquina alineo esto y pongo un alfiler o dos o tres o cuatro lo que sean necesarios ahora vamos a bajar esto que nos quede bien hacia abajo podemos pasar la plancha aquí que nos quede bien esto voy a poner un alfiler para que esto se baje completamente que sería más fácil pasarle la plancha pero como no le prendí como no la calenté porque se está calentando mucho el cuartito entonces aquí voy a poner aquí voy a poner otro por este lado para que no se me descuadre de aquí que no se me salga que no creo porque ahorita que pase la costura pues yo voy a tener cuidado de ir cosiendo exactamente por la orilla esta ahora en la parte de abajo en la parte esta de aquí vamos a meter un centímetro hacia adentro hacia la parte de adentro y vamos a poner más alfileres un centímetro y vamos a poner alfileres aquí bien estiradito que nos quede bien asentado esta pieza ahorita que hayamos puesto estos alfileres ya los podemos quitar podemos quitar los de arriba bien asentadito bien jaladito que quede bien alineado esto bien bonito bien bonito así y voy a agarrar esta orilla de una vez en unos hilitos aquí pero lo voy a quitar y ahorita vamos a ver cuánto va a ser el ancho de esto bueno esto no importa no porque ya la medida ya se las ya se las di del ancho que era este esta tira no importa de qué ancho sea nada más es como una cenefa pero de todas maneras miren queda de 14 centímetros y medio entonces vamos a pasar una costurita pegadito a la orilla a unos cuantos milímetros por aquí aquí podemos hacer un una puntada de de este de ¿cómo se llama? de ojal o de ay no me acuerdo cómo se llama bueno ese que va una y recorre así que para mí es la de ojal bueno o una costura recta para no que no se complique mucho la vida entonces vamos a empezar por el lado este para ir agarrando yo la orillita aquí y irme por aquí por toda la orilla para que me quede la sábana por el lado de afuera de la máquina entonces vamos a poner primero la aguja a unos cuantos milímetros desde la orilla desde la esquina de lo que es la sabanita caminamos nos regresamos y volvemos a entrar y nos vamos por toda la orillita retirando los alfileres llegamos a la esquina y volteamos a esto ya lo puedo retirar alineamos esto creo que no debí haber retirado ese todavía pero ya lo acomode déjenme quitar este alfiler y nos vamos por toda la orilla ya me piqué la panza con tanto alfiler lo bueno que no trago yo al bebé si no ya le hubiera hecho un hoyito ya le hubiera picado los ojos mira ha dicho abuela me picaste entonces vamos agarrando esto y vamos agarrando este y el de abajo también que quede bien estiradito aunque se bajó la luz y estoy oyendo que el aire está haciendo ruidos raros a ver aquí quedó medio bombachín pero esto lo voy a solucionar desde acá desde acá de abajo porque aquí me va a quedar un pliegue pero pero esto lo vamos a solucionar acá de esquina aquí miren aquí está quedando un bombachín entonces vamos a solucionarlo aquí aquí es donde se soluciona eso miren metemos un poquito más y bajamos el centímetro y acomodamos otra vez a que quede alineado esto y ya ven aquí y aquí déjenme poner un alfiler para que no se me suelte que no quiero que me quede ni un frunce y la parte de abajo pues que no me quede fruncido tampoco ahí está aquí hay unos hilitos igual esquina y volteo y acomodamos otra vez esta pastilla que se meta bien la orillita y una reversa retiramos retiramos alfileres quitamos hilos retiramos alfileres y y ahora y ahora si vamos a planchar esta pieza ya planché y se me ocurre pasarle una costurita por toda la orillita de arriba de refuerzo para que quede más firme esta pieza esta pieza que le puse aquí para que no se vaya a mover o que no sea necesario estar planchando cada vez que se vaya cada vez que se lave la sabanita aunque no es una tela 100% algodón no se va no se va a arrugar entonces vale más entonces ahora sí cortamos ambos lados esos hilos y aquí tenemos ya la otra sabanita entonces tenemos dos sábanas en cuánto tiempo nada en nada de tiempo miren tardamos más en ir a una tienda a buscar esta este tipo de cosas porque a veces ni las venden y aquí tenemos dos sábanas para el bebé que viene en camino que lo va a traer la cigüeña se imaginan que de ver hasta que eran los bebés la cigüeña miren aquí tenemos ya dos sábanas un muy buen regalo económico y súper rápido dos sábanitas para el calor bueno por el día de hoy sería la idea sería la la manualidad si les gustó regálenme dedito arriba y no olviden suscribirse a mi canal el rincón de ale y nos vemos entonces en el próximo vídeo bye bye